Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al canal de Letra Roja Carmesí Hoy estamos en esto, en este grandioso juego que vamos a ver si vamos a poder estar desbloqueando algunas cositas Es un juego, un minijuego, que creo que lo voy a subir solo una vez, porque la verdad es muy corto y solo se trata de esto O sea, de dar cachetadas y de reventar a tu oponente, o sea, eso es todo, creo que ni sonido tiene Ah, no, sí, mira, me dio una cachetada, sí, me reventó la quija Toma, toma eso, a ver qué te parece eso Bien, por lo que he visto, este me está reventando, o sea, yo ya lo había probado, sinceramente Ya lo había probado, y, uh, mira eso, imposible Vamos, vamos, dame una más, y dice, toma, ya, 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 pues ya Ya estás en el suelo, amigo No puedes Qué sed Bien, vamos a ponernos más vida Que eso es lo que estaba viendo Más poder Que el poder es, es, el poder es poder, iba a decir Vamos a subir todo el poder que podamos Y, toma Lo he fallado Quería subir más de vida, pero Toqué por accidente la pantalla donde no debía Y, pam, toma eso Lo volteé Uy, mira, se para Imposible No, mira, ahora parezco Goku Mira, tengo más poder ahora Ven, ven, ven ¿Quieres una cachetada en el hocico? Toma, ahí, toma Uh, mira, lo saqué del ring y todo Más poderoso Soy bien poderoso, eh No, gracias, no, gracias No, gracias Eh Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a aumentar más poder todavía Y vamos a subir la vida Mira, era Pum ¿Ahora qué? ¿Me lo vas a devolver? No creo, eh Pum Toma, mira, le quité toda la caixa al pobre Y, pam ¿Y los caramelos? ¿Dónde están? ¿Qué me da esto? Yo win Eh, ¿esto qué es? Un traje Ok Especial Oh, imposible No, mira Uh, no Vamos a Vamos a probarlo, ¿no? A ver Uy, uy Esto es capaz que lo probemos después, eh Pero no, no Es comercial O sea, mi idea es que Todos los juegos Esos que aparecen ahí Podemos, este Jugarlos por menos un momento, ¿no? Y divertarnos Y divertarnos Bueno Divertirnos un poquito, ¿no? Vamos a ponernos este traje Que lo hemos desbloqueado Para algo Ok, vale Ok, ok Ok, ignoremos eso Por favor Ignoremos eso Eh, vamos a seguir Vamos a probar de nuevo Pum Mira, 48 Le di con un solo golpe Encima era el peor Vamos a ver cuál es el peor Uh, mira Uh, qué cachetada más Gentil, ¿no? Mira su carita Qué cara tan amable que tienes Mira, mira Toma Ahí están todos los chicos Mira, le desfiguré la cara Le desfiguré Uh, mira Ah, ese sí Ya está enojado, ¿eh? Ya está enojado Vamos a ver Toma Qué te parecioso, ¿eh? Amigo Qué te parecioso Pum Mira cómo se para Se para, es más recto y todo Vamos a ver Toma Fuera del ring Vamos, hombre Fuera Primero el baile de la victoria Está rota la cara Ahí El baile de la victoria Mira, dice Premium Level Eh, no, gracias Vamos allá Vamos a aumentar Vamos a aumentar Más daño todavía Si antes era Poderoso Ahora es Ultra poderosísimo Vamos a Quitarle el peinado Ese loco que tiene, ¿no? Toma Está afuera Uh, mira cómo se para Es que no hicimos Nada de daño, ¿eh? Toma Chum Chum, tanta vida me quitó Infeliz ¿Qué te parece esto, eh? Toma Todavía no he visto El poder es el tal Que estaba diciendo, ¿no? Al menos Quisiera verlo una vez Toma Fuera Somos invencibles Invencible Estamos por llegar al Level 6 Y después del level 6 Tenemos una recompensa Por lo que estoy viendo Vamos a subir más Y esto Perfecto A ver, crack Toma En toda la boca Bien Lo que estoy viendo Es que va a ser Muy necesario Eh Vida, ¿no? O sea, nos baja Bueno Estoy haciéndolo fatal También esto, ¿no? Pero creo que con este Ya nos baja Menos de 40, ¿no? Uy, no ¿Sí ves? Qué cálculo, ¿viste? Qué cálculo No puede ser más No Pero si le estoy Si le estoy tocando Ya estoy muerto Ya estoy re muerto Toma Fuera Dios Que sé D Soy Un